Hola gente, estamos aquí en un nuevo vídeo Y hoy quiero hacer este vídeo Por gracias a los 70 suscriptores Que ya llevamos Y quiero desearles felices fiestas A todo el mundo Y mis suscriptores y los no suscriptores Aunque deberíais suscribiros Bueno, aquí voy a encender esto y ¡Bumba! Los fuegos artificiales, gente, están brutales Y he hecho este árbol Para desearles felices fiestas Hasta la próxima ¡Gracias!